Deja de secar todo así Y el viento volaba en su pula Guardamos que adentro de ti Las manos, las coches y la alegría No te cortes el cabello más Come un poco más que estás delgada En la mesa entre el café y el pasar Te moriría nuestro triste adiós Deja que se vea todo así Y el viento volaba todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en apuros Abotona por favor tu abrigo Dentro del ruido de los autos y las campanas Te decía no te olvidaré Y no sientas pena por mí Y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que me hundía lento lento Y tu lenta lenta me perdía Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo 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 Y si ahora suenan las canciones Esas mismas que tú amabas Y al oírlas otra Viene y sonríe Y piensa Que las quise dedicar a ella Y no sabe cuando te decía Come un poco más Que estás delgada Y de nuestra fantasía Del primer día Y de cómo te me marcharía Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré solo Caminaré solo Y solo Continuaré Me voy pa' allí Si me quieres tú Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Aplausos 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 Aplausos